y hola que tal hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal esta vez un vídeo nuevo y bienvenido a soluciones universales y bueno chicos hoy les traigo cómo instalar samples personalizados que son los que o sea los ponches las bases y esas cosas que instalan en tu aplicación de hacer mezclas así que vamos a enseñarle cómo hacer para incluir tus propias porque hay la aplicación trae unas por defecto pero eso no son suficientes muchas veces a veces queremos incluir nuestra base con nuestro nombre de dj y para eso dj jose el mago le presenta esta opción y bueno chicos esto ha salido en la nueva versión hay una forma de hacerlo con las antiguas versiones pero no están que digamos y bueno chicos lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro archivo buscar lo primero que vamos a hacer es buscar los ponches que queramos ok todos los que queramos eso no importa así que yo voy a buscarlo para ver si no encuentro y luego los copia ya así que vamos a copiar un ejemplo aquí hay un montón aquí hay en vivo dj caliche y esas cosas así que yo voy a copiar y voy a copiar los todos ok aquí hay 20 así que vamos a darle la opción de copiar que está aquí directamente nos vamos hacia atrás y ahora nos dirigimos a donde lo vamos a pegar para que pueda aparecer en la aplicación ok primero nos vamos a interno luego nos vamos a la carpeta que es android luego nos vamos a data y dentro de ahí nos vamos a la aplicación que dice con punto esta que tiene el logo de dj o invo dj y ahí entramos y dentro y en files aparece la opción de sampler y aquí vamos a pegar lo que fuera y como ven todo está fuera esto no se ha terminado así que lo que tenemos que hacer es agarrar seis de estos los vamos a cortar según nuestro orden como queramos y lo vamos a meter en una carpeta así que vamos a crear una carpeta que queramos ponerle un nombre de de pila a la base esa y le ponemos aquí vamos a ponerle prueba 11 y damos ok va a crear otra carpeta como son 20 y ahorita le explico porque prueba 2 y ya tenemos esto lo que vamos a hacer es muy fácil en cada carpeta que hemos creado o hemos solo se pueden incluir 6 6 amplias 6 conches 6 bases como lo quieran llamar entonces hay que cortarla y pegarla dentro de la carpeta que que hicimos para que esto funcione ok y así mismo hacemos con la otra 6 más lo seleccionamos si los cortamos y lo vamos pegando dentro de la carpeta esto no estos que todavía están fuera voy a crear otra carpeta que vamos a llamar y le damos ok y voy a seleccionar 6 más aquí hay 5 aquí hay 6 así que lo cortamos y lo pegamos en la siguiente carpeta y vamos a pegar y por último estas dos lo voy a incluir en una sola carpeta ok así que la voy a cortar voy a crear una nueva carpeta que se llama así tendrá un nombre raro y lo voy a pegar y aquí y lo pegamos ok ya no tenemos nada las nuevas carpetas fueron esta que se llama tiene un nombre raro prueba 1 y prueba 2 y mírame son cuatro carpetas y que ya tienen que aparecer ahorita les muestro así que vamos a salir de aquí ya todo guardado todo ya esto arreglado lo que tenemos que hacer es entrar a la aplicación y ahorita le explico otras cuantas cosas dentro de la aplicación ok está un poco lento porque mi celular no resiste tanto para poder esto usar los sample hay que instalar una aplicación al presionar aquí donde dice sampler ok no aquí no era no sé si logran ver aquí que dice sampler y aquí aparecen ok lo que tenemos que hacer dale al lugar y nos vamos a buscar las carpetas que hicimos en este caso tenemos prueba 2 prueba 1 la que hicimos mírame aquí la ven mírame y aquí te aparece como vemos ya tenemos aquí solo para buscarla tenemos que dar a este botoncito que dice el lugar lo que aparecen todos los nombres cada uno tiene una carpeta otra forma de hacerlo sería darle ahí mismo lo abriendo la aplicación directamente y dándole import y aquí podemos presionar esta parte ok y se nos cargarán pero sólo se nos cargarán 6 de las que así que la voy a buscar para ver como vemos ahí tenemos ya esto así que así se haría de esta manera pero mejor como el primer método aquí es un poco enredado para acomodarlo ok y esto ha sido todo por el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo adiós